Ay, no. Mira, ven, ven, ven. Yo te lo aseguro, yo no te estoy diciendo mentiras. Lo hice por ti. Porque yo te vi mal. Te vi angustiada. Yo dije, no, pobre señora también. Venirle con más cuentos y más problemas. Todo lo que está pasando en la casa. Todo lo que tú tienes que vivir. Estuvo mal. No más. Y de verdad no más y no más. Lo hice pensando. Por tu salud. Por tu tranquilidad mental. ¿Por qué te echaron del periódico? Ah, no. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 me da pena, pero no nos desconcentremos. No, 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 no. No, pensemos en lo que es realmente importante. En el hecho fáctico de que yo te dije mentiras. ¿Tú me podrías aclarar qué significa el por ahora? Es decir, qué medida de tiempo tiene para ti. Porque el tiempo es relativo. ¿Te vas a separar de mí? ¿Tú qué crees? Contéstame. Me prohibieron que escribieras sobre un tema de unos robos de la ciudad. Pero yo insistí. Por eso me echaron. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué no me contaste nada? Ramón, tú y yo siempre hablamos de todas nuestras cosas. Pues sí, pero yo no sabía, Valentina, que estaba tan complicado el tema. Yo no sabía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hice lo que mi familia me enseñó desde que tengo uso de razón. Lo que mi papá me dijo sobre la vida, sobre el periodismo. Decir siempre la verdad. Eso es lo que hice. ¿Qué más hacemos? No, pero perdóname. Yo también tengo una ética profesional muy estricta con mis clientes y en mi trabajo. Pero esto va mucho más allá de la honestidad. Tiene que ver con nuestra estabilidad económica, por favor. Yo lo sé, Valentina. Yo lo sé. ¿Y entonces? Me echaron del trabajo. ¿Qué podemos hacer? Voy a conseguir otro. ¿Que te paguen igual de bien como editor de periódico? Pues no sé, no sé, eso espero. Ramón, yo, yo gano bien, sí. Pero tampoco para mantener sola esta casa, no puedo. Valentina, perdóname. Tienes razón, ¿sabes? La verdad es que no, no pensé en el bienestar de mi familia. Yo no te estoy hablando de separarnos. Yo solamente, pues, te estoy pidiendo un tiempo. No sé, algo terapéutico, una, una pausa. Pero es lo mismo que estás haciendo. Es lo mismo prácticamente, Valentina, por favor. Es alejarnos. Es no enfrentar los problemas que tenemos. Los dos. Esa no fue mi decisión. Pero lo está haciendo ahora. Está haciendo lo mismo, Valentina, por favor. Yo soy un buen hombre. Soy un buen esposo, soy un buen papá. Amo la vida que tengo. No es justo botar a la basura algo que sí tiene solución. Sí, conseguir trabajo tiene solución. Pero recuperar la confianza, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón. Perdón, pero no lo acepto. Yo no quiero pausa, yo no quiero tiempo, yo no necesito nada de eso. Yo necesito que estemos juntos, que solucionemos los problemas los dos. Ay, Ramón, estoy cansada, de verdad. Yo no sé, yo sé que esto parece una bobada, pero pues para mí no lo es. No lo es. Para mí tampoco lo es. Por favor, Valentina, no botemos a la basura esto. Démonos una oportunidad a nosotros, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Te lo ruego, por favor. Pero es que ya, de verdad, no puedo más. Desde que llegamos a esta casa, todo ha sido problemas. Cuando no es una cosa, es la otra. Y de verdad, ya, no puedo más. Se me acabó la paciencia. Y de verdad, ya.